Acerca de la detención de un carabinero del Rete en Vallehermoso, informamos a la opinión pública que en virtud de nuestros controles internos fueron detectadas contradicciones en el relato del funcionario, por lo que de inmediato se activaron las medidas por parte de la institución. En primer lugar, nuestro personal detuvo al funcionario y se denunció derecho al Ministerio Público por iniciativas de los propios mandos, aportando todos los antecedentes disponibles. A nivel interno, se dispuso inmediatamente la realización de un sumario administrativo que concluyó con la expulsión del carabinero en la tarde de este día lunes. Esto es incluso antes de su control de detención programado para el día de mañana. Lamentamos y nos duele que hechos como este ocurran, pero seguiremos estrictamente el compromiso de transparencia que tenemos con la ciudadanía. Prueba de ello es que en esta ocasión fueron los propios controles internos que detectaron esta irregularidad. Los carabineros somos servidores públicos y no amparamos hechos que se aparten de la legalidad y la doctrina institucional. Quienes no respetan este compromiso no merecen estar en otras filas.